¡Es tremendo, tremendo! Desde que te vi estoy sintiendo algo por ti que es tremendo ¡Es tremendo, tremendo! He sentido en mí una extraña sensación y es tremendo ¡Es tremendo, tremendo! Siento la necesidad de expresar lo que por ti estoy sintiendo Y si no es posible que me quiera por lo menos sé sincera Aunque para mí sea tremendo ¡Es tremendo, tremendo! ¡Es tremendo, tremendo! ¡Esto es tremendo, tremendo! Lo que por ti estoy sintiendo ¡Esto es tremendo, tremendo! ¡Ay, ni yo mismo me confío! ¡Esto es tremendo, tremendo! Pero compréndeme mi chera ¡Esto es tremendo, tremendo! ¡Esto es tremendo, tremendo! ¡Esto es tremendo, tremendo! ¡Esto es tremendo, tremendo! Ay ni yo mismo me comprendo Esto es tremendo, tremendo Esto es tremendo, tremendo Esto es tremendo, tremendo Pero compréndeme mi chena Esto es tremendo, tremendo Que por ti estoy sintiendo Esto es tremendo, tremendo